Hola, soy Jorge Guillermo Pozos y quiero invitarte a que te inscribas al taller de finanzas. En él puedes aprender a analizar la información financiera clave en una compañía, a realizar proyecciones financieras, a ver cuál es la situación de liquidez de la compañía, su apalancamiento, sus signos de productividad, de rentabilidad y márgenes financieros. De la misma forma utilizaremos técnicas de matemáticas financieras para evaluar inversiones, veremos anualidades, veremos perpetuidades aplicadas a las decisiones de inversión y a las decisiones de financiamiento. Todo esto acompañado con casos prácticos y modelaje financiero en Excel. ¡Inscríbete! ¡Te esperamos!